Desde el 5 de octubre está desaparecida Salma Karen Pedrosa. Ella es una mujer de 28 años de edad y prácticamente con nueve meses de embarazo. Sus familiares refieren que la última vez que la vieron estaba en su casa, ubicada en la colonia Bosques de Amalucan, que salió para ir a la tienda de la esquina y que no regresó. La carpeta de investigación y la ficha de la misma están a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. Extraoficialmente se sabe que la mujer habría sido subida por la fuerza a un vehículo a unos pasos de su casa. Sin embargo, hasta ahora la Fiscalía no ha dado más detalles del caso. Ha habido por ahí algunas filtraciones que hablan de que ella todavía le mandó a su familia un mensaje en celular cuando salió de la tienda y dijo, ya estoy de regreso, ya estoy regresando, pero al final del día nunca más regresó.